La Yacurada y Macer 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 Eyerana, Eyerana, es una frase muy nueva y popular Eyerana, Eyerana, está la gente repitiendo sin parar Eyerana, Eyerana Paseando por Buenos Aires, una bailante encontré Te lo juro viera hacer, las cosas que allí pasó Adentrándome sorprendió Una guayna que saltaba, un cunumí que pateaba Uy cumbio, no que se yo, lo único que vi Como un tonalí, le gritaba junto Eyerana, 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 grita y no más Que un chamamero ya planea Uno me agarró, me quiso sacar Otro fue que lluvo, me quiso empujar Entre corjovear, saqué mi pajón Le hizo desparramo de su flor y flor Y enseguida allí cayó, todita la autoridad Y mi lomo castigó, y hasta preso fui a parar Pero qué importa, chamigo, si el calabozo dormí La cuestión que dice el bochinche Y el baile le dice así Lo único que vi, como un tonalí, le gritaba junto Eyerana, 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 grita y no más Que un chamamero ya planea Uno me agarró, me quiso sacar Otro fue que lluvo, me quiso empujar Entre corjovear, saqué mi pajón Le hizo desparramo de su flor y flor ¡Woooh! ¡Woooh! Y mi coraité, le jodal fue ese jebé Eta manga sufrí, upe seré ya guive Hoy me enamoré, hoy te, ayer le voy a jatá ¡Woooh! ¡Woooh! Y mi coraité, le jodal fue ese jebé ¡Woooh! Y mi coraité, ayer le voy a jatá ¡Woooh! Y mi coraité, le jodal fue ese jebé ¡Woooh! Y mi coraité, le jodal fue ese jebé ¡Woooh! Y mi coraité, le jodal fue ese jebé Se le saúdo su lúm, de le he un da buá Se corazo ne con jai, ne pone un sello Se le saúdo su lúm, de le he un da buá Se le saúdo su lúm, de le he un da buá Se le saúdo su lúm, de le he un da buá Se corazo ne con jai, ne pone un sello Se le saúdo su lúm, de le he un da buá Y se le saúdo su lúm, de le he un da buá La cintura non ápica, ne pone un sello Yo ya se voté, mi gato acuera ya, ay me enamoré en mi bebé, hoy me enamoré y comé, yo ya se voté. El palmito lojeza, cuñata y yuquete, pero que me lo bajé, curajé, peseca más. El palmito lojeza, cuñata y yuquete, pero que me enamoré en mi bebé, hoy me enamoré en mi bebé, hoy me enamoré en mi bebé. Se va, con derogas de sapeba, maite y de lomeje Se ya vende de chacé, mi hija este y a mi mada Aunque el cuera ya upa, manera en la peo hay que ser Aunque el cuera ya upa, manera en la peo hay que ser 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 Y hay que ser En la peo 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 hay que ser Quiero que ser Y hay que ser Y hay que ser